¿Encontramos algo? No ¿Y quieres que te ayude a buscar? Me encantaría saber de dónde salen ideas tan geniales Todo mentira, ¿eh? Algunos hasta con champán se bañan Que por cierto, puedes bañar tu boludo cuando tú quieras Y, mamá, es un regalo de bienvenida ¿Qué pedo pincherasta, güey? Pues nada más ponte al tiro para robarle más baro a tu jefe Pues ya estás, güey, ya estás, quebrón La rego es lo único que me queda, carnal Lo único que tengo, güey No, soy algo así como un asesor espiritual Pruébalo Está bueno ¿Qué es? Negroni ¿Qué tal, eh? Gracias, gracias, gracias Gracias No, yo no estoy Ah, sí, no estoy todos tus secretos. Todo es culpa del pendejo de Raúl. Ustedes nunca tienen la pinche culpa de nada. ¿Por qué no me denunciaste entonces? Porque hubieran encontrado la manera de zafarse. Raúl hubiera pagado una lanota. Y un pobre diablo como yo hubiera terminado en la cárcel cuando les conté lo que le hicieron a Susana. Los followers empezaron a caer del cielo. Gente que se identificaba conmigo. ¡Gracias!